Música La enguerbada de WMOR 2012, la realidad es brutal Proclamando miles de exóticas, especies animales Vivir, sección y caza para aspectos tan banales La tierra está sacando por la extracción de minerales Explotación masiva de recursos naturales Males, mortales, como deshidratación en los países más pobres El tercer mundo está infectado por virus creados por el hombre Enriqueciendo así laboratorios de renombre como Roche En Medio Oriente suicidados en el nombre de Alá No contactas a Dios ni con la Biblia ni el Corán ni el Kabbalah Fuerzas guerras contra el arco tráfico y el terrorismo Sangre derramada para convertir pacanos al cristianismo El budismo, el islamismo, el satanismo, la dianética No dudes, no se entierran vivos en angostos ataúdes Y es que temen y quiten contra menenímen Imágenes argentinas que tienen las delercibes Arroquíes explotados de la procesión del hash En Colombia y Bolivia Los que siembran la cocaína En Afganistán hay cada vez más adictos a la heroína Una prueba nuestro miedo fue la empresa porcina Harán con el planeta lo he hecho con Hiroshima La realidad brutal es el diario las pasajes Guerras despeludantes, el orden dominante La realidad brutal es el diario las pasajes Guerras despeludantes, el orden dominante Proyectos asesinos planeados en el club Interberg La mafia más grande de prostitución Infantilas de saber es el Vaticano Pontifices y artistas en acciones altruistas son grabados Las madres llorando, los hijos encerrados Nosotros por el loco de oros vigilados Hasta el diseño roca weir de vasos famosos Jay-Z Hacen sino seriales como Beth Payas o Casey Hacer más rico al jefe trabajando una vida Tumores malignos y enfermos de sida Las cifras aumentan de hambrura en Somalia Escadiz sometida al imperio de España Campos temas destinados a la gente El dinero desde antaño lo maneja la familia Rockefeller Mutaciones genéticas son secuelas de pruebas nucleares En las loquias masónicas se abren Oscuros portales, ataques sexuales, matanzas brutales Ilusiones por debajo de las botas militares Las catedrales, construidas por encima de los templos Prehispánicos ceremoniales A Peña Nieto no lo olvidan y perdonan Batenco Premio a la mejor novela GOR Titulada México Cuerpos desmembrados en la acera Himnos nacionales, guardas por bandera Rejuicios raciales y estúpidas fronteras Coches bomba y desobediencia civil Comprar Coca-Cola es aportar para un visil Asesina Calderón y hasta el múltiplo de mil Zorras con los abrigos de Ming y en sus casas Bastil El clima controlado por el Arbit Todo un país controlado por Slim Esta puta vida de agonía parece no tener fin Sociedades predicadas han perdido el wish Y aunque el animó nunca se cumplió lo de la guerra Y Guantanamo prometido por Obama El humano es algo así como un código de barras Lo corte mundial no se para y no se para El poder enciendido por la mente Y de repente ya no hay nada Daño final tan deca, venta, venta, venta y venta El final de este mundo como tal El principio de este sea de la realidad El contagio de 2015 Please don Thank you And I need you How cares Who cares Of ы